¡Gracias! Bienvenidos a una nueva temporada de Gravedad Cero en la pantalla de Surf Channel España. Hoy en Madrid conocemos una historia de superación impresionante. Marcelo Luzardi, quien quedó ciego y gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo de sus amigos, continuó patinando con su skateboard. Luego recorremos las calles de Barcelona junto a Art y Strash, quien transforma a la basura en arte efímero callejero. Y terminamos en A Coruña junto a la patinadora Bomba H. Su nombre lo dice todo. Me llamo Marcelo Luzardi, nací en el 97 en Buenos Aires y desde los 5 años vivo en España. Soy skater y desde los 18 años que me quedé ciego. Empecé a quedarme ciego por una enfermedad genética que se llama neuropatía óptica del EBER, que como su nombre indica afecta al nervio óptico. Todo empezó en 2015, me empezó a afectar la enfermedad al ojo derecho y empecé a perder visión central. Y en cuestión de unos meses, en noviembre de ese mismo año, me afectó el otro ojo, la enfermedad. Y fue progresivamente degenerando hasta que ya me quedé ciego, pero sí que distingo la luz. Comencé a patinar con 11 años más o menos, no sé, como si fuera un juego en una plaza de mi barrio, en Santiago de Compostela, acá en España. Andar sentado en la tabla, cosas así. Hasta que un amigo mío que se fijó que siempre estaba con el skate, me regaló por mi cumpleaños un videojuego. Y pues ahí empecé a ver que se podían hacer trucos y un montón de cosas que no había visto antes. Y bueno, pues eso un poco me cambió mi perspectiva. Y gracias a otro amigo que también empezó a andar, pues empezamos a bajar a patinar a un skatepark. Y bueno, ahí ya empecé a conocer como la cultura local de patín y la gente que ya patinaba, más grande que yo. Y empecé a conocer un poco el mundo del skateboarding. Después de una temporada bastante depresiva, dicho así claro, en la que estaba perdiendo visión, sin saber hasta dónde iba a llegar la enfermedad. Mucha gente se queda ciega y sabe que se va a quedar ciega en muchos casos. Que si hay una enfermedad en la familia genética, pues posiblemente esa persona también la tenga. Pero en mi caso no había ni antecedentes, ni tampoco tenía ninguna idea de lo que me iba a pasar. Entonces fue como muy caótico e inesperado. Ya cuando me quedé ciego, que estaba pensando continuamente qué iba a hacer sin ver. Porque claro, con semejante cambio no te imaginás lo que vas a ser capaz de hacer o cómo te vas a enfrentar al mundo en esa situación, en esas circunstancias. Entonces, bueno, pues me acuerdo que conocí a una mujer ciega que me dio como esos ánimos de salir a la calle sin vergüenza. O sea, abrazando mis circunstancias nuevas y dándome cuenta de que ser ciego no es ahí una dolencia, ser ciego. O sea, ser diferente no significa ser peor. Y bueno, pues esa mujer me ayudó a salir a la calle con el bastón por primera vez. Y pues a darme cuenta que iba a ser una herramienta de vida para mí el bastón. Además de un símbolo, ¿no? Que me define. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, después de empezar a usar el bastón, al día siguiente me acuerdo que bajé a la plaza donde se patina. Entonces, estuve con mis amigos y se quedaron todos muy locos porque sabían que estaba perdiendo visión. Yo se había contado, ¿no? Pero tampoco les conté, realmente no les contaba las necesidades que tenía, que me hacía falta mucha ayuda. Pero bueno, entonces yo cuando me vine con el bastón fue como un punto de inflexión, ¿no? De, guau, ¿qué te pasó? O sea, porque yo no me lo esperaba, ellos no se lo esperaban, nadie lo sabía que me iba a quedar ciego. Entonces, bueno, pues fue muy chocante. Fue un día crucial ese porque me desahogué con ellos y lloré, lloré mucho. Pero fue quizás el llanto que más me ayudó como a levantarme a nivel emocional. Porque, bueno, siempre saben desahogarse con unos amigos, es algo muy importante. O con la gente cercana a vos. Y, bueno, pues me acuerdo que uno de ellos me dijo que probara patinar otra vez. Porque aunque no era muy bueno cuando veía patinando, sí que me gustaba mucho, ¿no? Y era, pues, algo que me encantaba. Entonces, bueno, pues, sí, al día siguiente, pues decidí bajar con el patín, con la patineta, y sin tener tampoco una idea clara de qué iba a hacer o de cómo iba a hacerlo. Porque no conocía ningún caso de un skater ciego de ninguna parte del mundo. Y nunca olvidaré el primer día que bajé con el patín que me dejaron mis viejos en la plaza y vinieron todos mis amigos corriendo a abrazarme ahí como si hubiera vuelto a nacer o algo así. Viste, como si llevara años ausente. Y ese día fue como volver. Pero volver con la cabeza bien alta, viste, con ilusión, con ganas de vivir. Y como volver a empezar a patinar de cero. Porque es como otro mundo patinar sin ver. Entonces, pues, primero de todo fue aprender a orientarme, aprender a estar en armonía con el skateboarding sin ver. Y aprender a usar los sentidos que me quedaron, ¿no? Entonces, el oído para escuchar a la gente y todo eso, el tacto para ser uno con el patín. Entonces, bueno, pues, después ya de empezar a andar y tener confianza con andar por ahí sin ver, empecé, pues, a probar trucos de flat. Después de eso, yo creo que lo primero que hice, así como de truco, como tal, fue el showbiz. Aprendí como a hacerlo agarrándolo en el aire con el pie de adelante, como para cazarlo, viste, como sentir la vuelta, sentir el patín bien. Que eso siempre me da seguridad. Porque después de eso sí que aprendí a hacer el flip, pero fue más complicado eso, porque no tenía como la confianza de hacer girar la tabla y darme cuenta de si estabas girando bien. No tenía esa confianza o esa memoria muscular, ¿no? Tan literal. Entonces, me acuerdo que le decía a mis amigos si me estabas girando bien la tabla y, bueno, cuando me giraba bien me decían que sí y todo eso y fui agarrando confianza hasta que conseguí ya un día empezar a saltar encima. Entonces, pues, fue agarrar confianza con esa seguridad de empezar ya a entender que con los pies haciendo esto o eso ibas a girar de X o de X manera. Entonces, fue un poco ese proceso de aprendizaje distinto, ¿no? En base a el típico hater. Con cinco sentidos. Me acuerdo cuando ya me cansé un poco de andar en llano y hacer trucos de suelo me empecé como a agobiar y pensar que seguro que algo más podía hacer sin ver. Tampoco sabía el qué, pero bueno, me acuerdo que tenía esa espinita clavada de no animarme a hacer tail drop desde un quarter y estaba un pelín más empoderado. Me acuerdo que ese día me metí en una mini que había en un skatepark que sería de alto, no sé, como 1'40, 1'50, algo así. Entonces, pues, me acuerdo que estuve como más de una hora que ponía el tail en el quarter, lo sacaba, pensaba, ¿qué carajo estás haciendo con mi vida? Que me ve tirada como al vacío, ¿viste? Yo me ponía el tail y me imaginaba, no, no, al no ver nada es como tirarse al vacío, literalmente. No tenía memorizado la fuerza que ejerce en tus piernas tirarte de una rampa. Entonces, cuando ya empecé a tirarme, me acuerdo que fue caída tras caída, o sea, de cabeza, ¿viste? De meterme para la rampa y ya de cabeza al suelo, ¿viste? Me acuerdo que había toda la cadera morada, todo hinchado. Y entonces, bueno, al final lo acabé consiguiendo a base de repetir y hasta que ya conseguí aprender ese tema de agacharte bien cuando bajás. Y ya ahí, ya fue como el primer gran paso que di desde que me quedé ciego, que fue no solamente volver a patinar sin ver, si ya no, fue como el tema de superarme a mi yo que veía, ¿no? Por así decirlo. Ya como a conseguir hacer algo que cuando veía no era capaz, ¿no? O no me animaba a hacerlo. Entonces, fue como un punto de inflexión también ese, me acuerdo. Los primeros cuatro meses, ya patinando sin ver, no usé el bastón en ningún momento. Porque tampoco sabía muy bien cómo usarlo, qué podía hacer. Y sí que me tiraba de algún plan inclinado, me tiraba una rampa. Cuando entraba en una rampa, con el bastón adelante, como que lo podía anticipar un poco, pues empecé a darle vueltas a la cabeza de cómo usar el bastón mejor. Por ejemplo, una cosa que tampoco nunca hice viendo fue grindar en bordis. Y hubo un día que me animé a probar a hacer nose slide usando el bastón pegado al bordi. Y entonces, como cuando iba a saltar, lo movía y me metía al bordi de nose slide. Y también, bueno, ahí ya literalmente se va a hacer nose slide cuando lo subí a Instagram, que de repente un montón de gente ya se quedara muy loco con la película. Porque ya no era que tenían que creerse o algo así que no veía. Sino que ya estaban viendo que era ciego, un ciego o un patín. Y me acuerdo que subí ese video a Instagram y me acuerdo que un amigo de acá de Madrid, que se lo pasó a los de una tienda de acá, mandó un día un mensaje privado y me dijeron que me querían entrevistar. Empecé a grabar también algo muy lindo, el documental, que tuvo el nombre como mi cuenta de Instagram, The Blind Rider, que lo pueden ver ahí en YouTube. Y fue muy lindo, ¿no? Desahogarme ahí y contar pues cómo vivía sin ver o cómo estaba patrinando sin ver. Y fue algo maravilloso porque, bueno, también sale mi mamá hablando, sale un par de amigos y después de eso tuve un boom en las redes sociales. Un día me levanto por la mañana y tengo el WhatsApp como lleno de mensajes de amigos diciéndome, chete, te acabas de repostear Tony Hawk. Y ahí ya fue como, wow. O sea, como que no tengo palabras para describir eso, ¿no? O sea, que yo empecé a descubrir el mundo del skate por sus videojuegos y de repente me estaba como apoyando en Instagram, fue como una locura eso. Y que me empezó a seguir y a veces me comento, hay cosas así, es como, wow. Fuera del skate, la verdad que no me aburro mucho porque también, bueno, y principalmente la guitarra, también el finger skate. La música me ayuda mucho a desahogarme también y, bueno, ahora, un año y algo, vivo con mi novia, con María, que, bueno, es mi compañera de vida y de los mayores apoyos que tengo. Yo conocí a Marcelo hace cosa de tres años y lo conocí en un encuentro de la Asociación de Su Enfermedad. Y todo fue porque mi hermano tiene la misma enfermedad que él. Y hablando con Marcelo, Marcelo pues me entendía o yo le entendía a él y teníamos experiencias parecidas desde otro punto. Claro, porque yo no he vivido la ceguera, pero, bueno, eso nos llevó a conectar, a comprender, ser joven y vivir con eso. Y, bueno, no sé, que aparte también nos gusta mucho la música y muchas otras cosas. Y, pues, de ahí empezó una amistad que luego derivó en otras cosas, pero ahí empezó todo. Mi relación con María es muy transparente, por así decirlo, porque fue muy lindo como enamorarme de ella sin haberla visto antes. Porque ahora voy a ser cinco años sin ver y con ella llevamos tres años juntos. Entonces la conocí sin ver y fue algo muy lindo, ¿no? En plan, conocer a alguien sin haberlo visto nunca. Claro, él no me ha visto nunca la cara, no me ha visto como soy, pero sí que me ha tocado, no me ha tocado el rostro. Pero supongo que es algo bonito de nuestra relación que realmente no le ha importado mi aspecto. Bueno, tampoco podía fijarse en eso, se fijó en otras cosas de mí. Y, bueno, yo creo que tiene una imagen bonita de cómo soy y se fijó mucho, supongo, que en mi voz. Pero alguna vez lo hemos hablado y dice que sí, que se imagina cómo soy, pero no me cuenta más detalles, claro. Marcelo es una persona que a veces, aunque tenga miedo o que piense que hay algún impedimento, se lanza. Se lanza ante el vacío, aunque se tenga que caer, aunque se tenga que tropezar mil veces, lo va a intentar y no hay ninguna barrera. Y es una persona que es muy luchadora, que ha sufrido mucho y sufre mucho a veces, porque ya no es solo el hecho de ser ciego, sino los estigmas de la gente al conocerte o el entorno, que no está todo adaptado. Y, bueno, que es una persona que es muy sensible y, además, pues eso, es muy luchador, sí. ¡Mira alrededor, ya no hay ni un dolor, oye en una templada, templada! La felicidad para mí es poder haber seguido haciendo lo que me gusta, a pesar de haberme quedado ciego, ¿no? Porque veía y tocaba la guitarra algo, patinaba algo y me quedé ciego, que es un cambio radical. Y sigo patinando, sigo teniendo la guitarra, lo hago con más ganas, con más ilusión. Y sí, la verdad que, con un sentido menos, pero soy mucho más feliz que antes. Mientras más fracasos tienes, más rabia tienes. Y mientras más rabia tienes, más puro eres a la hora de transmitir. Yo me llamo Francisco de Pájaro, más conocido como Artist Trash en la calle, o el arte basural. Soy artista plástico, pinto en la calle y también en mi estudio. Cuando era niño yo dibujaba lo que veía en la televisión. En aquella época veía películas de western, que es lo que te metían. Empecé a pintar muñequitos y para mí los indios siempre ganaban. Y al final se convirtieron en mis superhéroes. Y así empecé a dibujar. Esos fueron mis primeros dibujos. Yo soñaba con algún día ser artista. Fui un mal estudiante en la escuela, pero quería hacer las bellas artes. Y ahí lo intenté. Estuve como un par de años en la escuela, pero por problemas económicos y esas circunstancias en ese momento de mi vida, pues no pude seguir hacia adelante y me volví al pueblo y me puse a trabajar en el sistema laboral. Tuve la suerte que había un amigo mío, como se me daba bien dibujar, empezamos a trabajar juntos y montamos una pequeña empresa de publicidad. Pero también hacíamos trabajos artísticos de decoración en bares, en discotecas y todo eso. Entonces ahí aprendí bastante. Decidí dejarlo todo y me fui del pueblo, me fui a Londres. Ahí estuve un par de años. No me di mucho a conocer allí a través del arte, porque tenía que trabajar mucho en las cocinas, fregando platos, sartenes y todo ese tipo de cosas. Entonces decidí venirme a España y elegí Barcelona. Y con eso no tuve mucho éxito tampoco, porque las galerías tampoco me abrían muchas puertas con esa pintura. Y no fue ya hasta el 2009 cuando ya seguía trabajando en un bar. Llegó la crisis económica y eso fue lo que me tiró a la basura. Hubo una persona que sí que se interesó por lo que estaba haciendo y entonces me dio la oportunidad. Y me ofreció a hacer una pintura en vivo porque quería grabarme. No teníamos un lugar, no teníamos un material o un objeto donde pintar, porque yo no llevaba ni lienzo, ni nada, ni papel, ni nada. Y él tampoco tenía. Pero el tipo tenía un mueble que lo iba a tirar a la calle. Entonces a él se le ocurrió de sacarlo a la calle y hacerme esa grabación. Pinté de manera improvisada, espontáneamente y esa sensación que yo tuve ahí de libertad y tal nunca lo había hecho y sobre todo en la calle. Entonces no tenía nada que ver a pintar en tu intimidad. Y ahí es donde yo llego a mi apartamento y ya no podía dormir. Y ahí empiezo a hacer mis pequeñas cosillas ya en la basura. Seguía trabajando en un bar, nadie me conocía en el mundo del arte, pero ya me tiré casi tres años y medio haciendo calle, haciendo calle y sin parar. Eso fue para mí un descubrimiento creativo que nunca antes lo había hecho y hago una exposición en esa galería del gótico y fue un éxito. Entré por allí por las puertas y se estaba vendiendo todo. Ya había creado un nombre en la calle. Y bueno, las cosas esas en la basura pues no se había visto. No se había visto en la escena del arte urbano. Y ahí ya me vuelvo otra vez a Londres y ahí es donde exploto. Y a partir de Londres ya me empiezan a sacar los medios de comunicación allí. Y ya se interesan los medios también de aquí a España. Y ahí ya decido irme a Nueva York y de Nueva York ya a muchos lugares del mundo. Y hasta hoy. Hacía piezas que eran muy interesantes, que ya me gustaban y me jodía un montón. Era como el rollo, wow, pero si, ¿cómo lo voy a abandonar? Mi cerebro no estaba preparado para eso. Pues había gente que solo llevaba a su casa o pasaba el camión de la basura y moría en el vertedero. Al final esa era también mi finalidad. Esa generosidad ha sido un plus que me ha hecho ser un poco diferente a otro tipo de artistas que también hacen la calle. Tienes que intentar contar una historia, por estúpida que sea, pero contar algo, provocar algo. Bueno, he caminado y he encontrado esta basura y ahora la tengo que mover. Normalmente no me gusta moverla porque lo aplico justo en el sitio en el que se encuentra. Trato de no tocarlo. Pero en este caso lo voy a mover un poco y lo voy a colocar. O sea, tengo una pequeña idea que se me ha venido a la cabeza y a ver si hay que salir, hay que abrir. Ya he señalizado mi imaginario mental. Tengo dos o tres opciones, tengo que elegir una rápida. Pongo el pico, la brocha y sale la basura. Hay que tener en cuenta que cuando yo empiezo a pintar la basura, traté de pintar muy mal, de una manera horrible, muy fea, para tocar los cojones a la gente también. Y cuando me cogía a la policía, pues me multaban. Entonces ahí pensé, ¿sabes? Y digo, bueno, pues entonces voy a tratar de ser un artista de la calle lo más cívico posible que sea. Entonces ahí es cuando pensé en las cintas. Eso ya me dio otro plus. Me subió ya un escalón más. Los personajes se salían y además me daba un punto en 3D. Me siento una persona ahora mismo realizada en ese sentido, porque como vengo del sistema laboral toda mi vida y sin estudios, yo lo tengo súper difícil. Yo si no vendiera nada, me tengo que tirar al sistema laboral a trabajar, ¿sabes? Pero trato de que eso no suceda. La felicidad para mí es poder disfrutar al aire libre de las ruedas. Vamos, para mí eso es felicidad, porque yo mientras esté sobre unos patines sé que voy a ser feliz. Es decir, voy a sentirme plena siempre que tenga a estos a mi lado. Mi nombre es Aralena, aunque me conocen como Bomba H, porque dicen que mi estilo es explosivo. Y bueno, tengo 30 años, soy de la ciudad de La Coruña, en España, y me dedico al roller quad freestyle. Comencé con cuatro años patinando en patinaje artístico y lineal de velocidad, hasta los 12 o 13 que estuve dedicada de pleno a las competiciones en ese mundillo. El roller quad freestyle lo conocí a través de un breve contacto con el roller derby. Una compañera me enseñó un vídeo de Estrojen, que es una chica estadounidense que patina, y viéndola a ella, me di cuenta que eso era lo que yo estaba buscando, lo que había estado pensando durante mucho tiempo, y que no me había atrevido a hacer, o por desconocimiento, o por temor a vergüenza. Y nada, verla a ella fue lo que me motivó a darle y a empezar. Lo importante de patinar es que me hace conectar conmigo misma, me crea un montón de sensaciones y sentimientos, también me hace conectar con muchísima otra gente de todo el mundo, y sin duda eso es precioso, tener una pasión a la que puedas dedicar tu tiempo, tus ganas y tu alegría, pues es de lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Me gustaría transmitir que realmente si algo te apasiona de verdad, es muy importante que lo disfrutes a tope, y que no te rindas, es decir, que no dejes que los golpes te derriben, sino que sigas perseverando, levantándote, confía en ti mismo, piensa que tú puedes conseguirlo, porque si tú crees en ti, con trabajo y esfuerzo, creo que puedes lograr todo aquello que te imagines. Lo bonito de este mundo es que todos nos inspiramos y motivamos mutuamente, y vamos, desde Michelle, que es una grande, que me ha inspirado desde el minuto uno, hasta chicas como Barbie Pati, Marina Giorno, Ragnarol Kenneth, Lady Trampel, que lleva a cabo el movimiento C.I.B., que es muy grande en todo el mundo, y ha conseguido motivar a muchísima gente, pues la escena está creciendo cada vez más, cada año más, yo creo que es eso, mucha gente no se dedicaba a este deporte, no lo habría practicado porque lo desconocía, pero ahora gracias a las redes sociales, a que estamos compartiendo nuestros logros y progresos y aventuras, y todos nos nutrimos de todos, es decir, nos inspiramos unos de otros, yo creo que va a ir avanzando cada vez más rápido. Por suerte, España es el primer país a nivel internacional que federa, regula este deporte, con lo cual hemos avanzado enormemente por ese lado, y seguimos que esto siga avanzando en otros países, implementándose para poder así llegar a organizar campeonatos internacionales, eventos más grandes, y en definitiva podamos seguir haciendo que este deporte crezca entre todos. Para mí, el Quad Freestyle es la combinación perfecta entre adrenalina, sensación de libertad y fortaleza. ¡Suscríbete al canal!